¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues parece que ya hay confirmación de las fechas para el anuncio y para la presentación de Kylian Mbappé. Todos estamos pensando en la final de mañana, todos estamos focalizados en esa final, pero hay otra cuestión importante que se está adelantando y que esta semana se viene comentando mucho, que es ese anuncio y esa presentación de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. Ha dado el equipo fechas, otros medios han dado fechas aproximadas, vamos a comentar la última hora porque la información del equipo me parece bastante coherente. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, a lo largo de la semana, iba a decir tarde, pero no realmente, a lo largo de la semana venimos viendo cómo, bueno, pues ya se están aventurando, a decir fechas, ¿no? Oye, pues posible anuncio, posible presentación, el propio Mbappé ha dicho varias veces en estos últimos días, quedarán días, quedan días para que diga oficialmente a Kylian Mbappé, cuál va a ser mi próximo equipo, lo anunciaré dentro de pronto, antes de irme a la Eurocopa, antes de que empiece la Eurocopa, todo el mundo que esté tranquilo, que lo voy a decir. Y estábamos un poco pendientes de ver cuándo se iba a producir este hecho. Para mí, siempre lo he dicho, son dos cosas muy diferentes, muy, muy diferentes. Entonces, una cosa es el anuncio, el anuncio se puede hacer prácticamente en cualquier momento, obviamente después de la Champions, después de esa final, porque el Madrid ahora está focalizado en lo que está focalizado, solo queremos pensar en eso, queremos estar con todos los sentidos puestos en eso, queremos ganarla, queremos traerla a Madrid y queremos celebrarla en Madrid, pero después se puede hacer en cualquier momento, después de esa hipotética celebración de la Champions, se puede hacer de cualquier manera. Ya veremos si es con algo especial, yo espero que no sea un comunicado, en fin, ¿no? Una cosa ahí puesta en plan, bueno, Madrid se hace oficial, no, espero que sea algo un poco más currado, no sé si un vídeo, no sé si... Pero hombre, después de que llevas años intentando el fichaje, que es un fichaje deseado, que es un fichaje que quieres, que has estado trabajando en él y que es importante, pues yo creo que de los fichajes más importantes que va a hacer el Madrid en su historia, espero un anuncio a la altura, un anuncio a la altura. Pero esto se puede dar en cualquier momento, realmente después de esa final, se puede dar lunes, martes, miércoles, jueves, da igual, porque al final Mbappé no necesita el permiso de nadie para anunciarlo, porque es una cuestión de libertad de expresión, Mbappé puede decir en cualquier momento a qué club va. Otra cosa es la presentación, que ahí ya hay más factores que hay que tener en cuenta, fechas libres en el Bernabéu y sobre todo esa selección francesa que ya está concentrada, que ya está preparando la Eurocopa, que hay dos partidos de la selección de Francia la semana que viene y que tienen que dar permiso para que Mbappé se marche un día a Madrid a hacer todo esto, ¿no? Todo esto de la firma, no sé qué, la presentación, para arriba, para abajo, el acto... Ahora estoy de corto, ahora estoy de traje... Bueno, todo esto que requiere tiempo, ¿no? Entonces, para mí son cosas muy diferentes y yo creo que se han ido mezclando, ¿no? Que si el PSG autorizaba al anuncio, cuando el PSG, insisto, no tiene nada que autorizar porque Mbappé es un jugador libre desde enero, es un agente libre desde enero mismo, podría haber anunciado que se va al Madrid, no lo hizo porque no era el momento, ¿no? Pero el PSG no tiene que dar permiso para anunciar absolutamente nada y otra cosa es la presentación, que requiere mucha más logística. Se empezó a decir que la semana que viene podrían haber sido las dos cosas. La semana que viene, entre lunes y martes, el anuncio, el anuncio oficial por parte del Real Madrid y, hombre, también por parte de Mbappé, que algo tendrá que decir en sus redes sociales, algo tendrá que decir de todo esto. Y también la presentación, Marca adelantaba que podría ser para el jueves 6 de junio. Jueves 6 de junio podría ser esta presentación. Para esto sí sería necesario el consentimiento de la selección francesa de la federación para darle permiso a Mbappé y que se marche un día entero con partidos de por medio en la preparación de una Eurocopa. A mí me parecía raro, me parecía raro y no entendía las prisas. Es una cosa que os he dicho varias veces, no entiendo la prisa por la presentación. Cuando hay una Eurocopa, él ya está concentrado con Francia, yo entiendo que Francia diga, hombre, me vas a perdonar, pero tengo que preparar la Eurocopa y es una cosa que se puede hacer después, ¿no? Bueno, pues las informaciones de marca son que el día 6 de junio es cuando será esa presentación, el anuncio lunes-martes, pero el equipo ha ido mucho más allá, ha dicho que ya está hecho, que ya está decidido y que ya se saben cuáles van a ser las fechas del anuncio, que irá por un lado, y de la presentación, que irá por otro lado. Respecto al anuncio, han dicho que será el próximo lunes. No hay por qué esperar más, el próximo lunes dicen que se va a hacer oficial, insisto, el Equip es el medio que dice que el lunes será oficial el anuncio de Mbappé, insisto con esto, espero que sea un anuncio en condiciones, una cosa bien hecha, una cosa bonita, emotiva, sentida, porque si no, como sea un comunicado de, como los partes, parte médico oficial. Bueno, te lo ponen ahí y ya está, yo me voy a quedar un poco, en fin, hay que currarse un poquito las cosas, se curran mucho los vídeos para las Champions y cosas de estas, pues el mismo chico que hace eso, que haga un anuncio para Mbappé, no, bueno, no sé. Eso será el lunes, según el Equip. El lunes, anuncio oficial del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, no terminamos, porque mañana final de la Champions, si Dios quiere, el domingo, entiendo que sería la celebración, entiendo, y el lunes la noticia oficial de que llega Mbappé, sería espectacular, los tres días serían una cosa apoteósica. Y después, en cuanto a la presentación, quedaría para después de la Eurocopa, porque, como os he dicho, Mbappé está focalizado en la selección de Francia, como tiene que ser, también os digo, y quedaría para después de la Euro, después de la Eurocopa, cuando termina el torneo, cuando estén ya todos de vuelta, y cuando ya está la cosa más calmada, se haría esa presentación, que por otra parte anuncian que va a ser también una cosa nunca antes vista. La presentación de Mbappé dicen que va a ser una cosa nunca antes vista, pero por fechas será después de la Eurocopa. De hecho, ante esas informaciones de marca que decían que sería el día 6, o sea, el jueves de la semana que viene, el propio L'Equip, han dicho que según fuentes cercanas a la plantilla de la selección de Francia, no se espera que abandone la tertulia para una presentación en Madrid el próximo jueves, o la concentración, mejor dicho, para una presentación en Madrid el próximo jueves, o sea, que fuentes cercanas a la federación han dicho que no se va a ir para una presentación, ¿no? Por lo tanto, quedaría todo para después de la Eurocopa, que es cuando ya sería formalmente esa presentación. Esto es una cosa que han confirmado medios también españoles, lo ha confirmado también el partidazo de COPE, Melchor Ruiz, Arancha, lo están confirmando periodistas muy cercanos al Real Madrid, que siguen la actualidad del Real Madrid, y que van en la misma línea, más alejada de marca, que dice que se presenta el día 6, estos dos periodistas, estos dos medios, anuncian que será después de la Eurocopa cuando se lleve a cabo la presentación. Yo, os soy sincera, prefiero que sea así, porque el día 6 no estoy en Madrid, no estoy en Madrid, y a mí me encantaría ir, o por lo menos intentar conseguir entradas, que será una cosa, pues, hiper, súper complicada, pero yo lo voy a intentar, pero si no estoy, pues, ni, vamos, ni aunque quiera, ¿no? Ni aunque me ponga ello va a ser posible. Entonces, yo sería feliz si fuese después de la Eurocopa, pero por interés propio, personal, puro y duro, no por otra cosa, porque es verdad que cuanto antes le veamos vestido de blanco y con la camiseta y tal, pues será muy bonito todo. Pero bueno, yo os digo una cosa, firmo, pero a ciegas, que sea un anuncio chulo, un anuncio potente, poderoso, para el próximo lunes, un anuncio como Dios manda, por favor, sin chapuzas, y que después de la Eurocopa, venga, los niños ya verán terminar el colegio, podrá venir más gente que esté de vacaciones, petamos el Bernabéu, lo reventamos y hacemos una presentación en condiciones y sin ir a la prisa, ¿no? Que tampoco hay necesidad, claro, yo esto entiendo que es partidista y muy interesado, ¿eh? Pero, os dejo aquí mi opinión, insisto, L'Equip y partidazo de Cope será después de la Eurocopa, cuando se presente a Kylian Mbappé, anuncio oficial el lunes, alejados de lo que dice el marca, que dice que la presentación será el jueves 6, pero yo me creo más a L'Equip, no sé por qué, pero me lo creo más, ya sabéis, L'Equip cercano a la familia Mbappé. Quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parece que pueda ser el mismo lunes ya el anuncio oficial y que la presentación se deje para después de la Eurocopa, como lo veis esto? Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.